Siguiente Buenísimo, sos un chorro, te escapás de la cárcel Te escapás un chumbo La entrevista es como te cuentan todo Es una cárcel futurista, claramente Sí, porque tenés que luchar contra oscilaciones No, es un juego impresionante Y mirá, te agarran con un campo así como de electricidad, ¿viste? Dale caco, dale caco Ay no No Estuvo bien, estuvo bien Mirá la redada que hicieron con la corralada Un juego interesante Siguiente Oh, mirá que gráfico, boludo Todo es bueno este juego Mirá esa navega de arriba, esta cosa ¿Cuál es mi objetivo? Porque no tengo ningún tipo de acción, solo me muevo ¿Te pensé que llegaste al ovni? Porque capaz es un videojuego de arte Era eso No, te convertís en un niño de verdad, boludo No Mirá la cantidad de personajes que tiene este juego Mirá ese tipito Yo soy el ovni ahora Ahí está el pibe Creo que vamos a hacer que el pibe llegaste a la ovni A ver qué pasa Bien, bien, hice un ruidito Así que fue bueno Igual si, ah mirá Tendrá que ponerse el sol Dale, sol de mierda Bajá una vez Ahí baja Dale Dos píxeles Opa, un píxel Tendrá que ver la cantidad Si hará por tiempo O por el Opa Quiero de nuevo lo mismo Oh, siguiente Vamos a hacer el siguiente Si no va a estar Oh, el clásico de la propaganda de Gozo De la propaganda de Náufrago De Tom Hanks Un juego que te promete adrenalina Para cuatro jugadores Y podemos cambiarlo Spy ride Es uno de esos en los que el disparo sigue tu movimiento Me gusta mucho el concepto así de guerras espaciales En las que los enemigos son formas abstractas, viste O locas ¿Por qué es la llave en ese? Mirá lo que es eso Uh También el mojón me está quemando la cabeza Siguiente Uh Uh, buenísimo Shaquille O'Neal's basketball Claramente debe ser a dos Porque el player dos No se mueve A ver, intenta anotar un doble Bien, bien, bien Siguiente Bowlings Tira una chusa Buenísimo Buenísimo Que el personaje es un viejo pelado No, el bailecito Buenísimo Siguiente Béisbol Béisbol Uno de los deportes más aburridos Ya está Siguiente Super Mario Donkey Kong Donkey Kong En el que Donkey Kong no es Donkey Kong Siguiente Que es un perro Un chancho Un chancho, sí La princesa es una nena Claro, esto debe ser una versión pirateada para La musiquita es la misma Sí Un pilón del clásico y querido Donkey Kong Siguiente Lady Tenis Lady Tenis Con un grado de dificultad Altamente avanzado Y divertido Un juegazo Mente Siguiente Siguiente Circulitos Ah, es un rugby seguro No, fulgo Fulgo Ah, mirá el arquero, eh No Lunabol Pull Tricky Excelente Impecable Acá con la primera Un juego que promete muchísima diversión Para que tu papá Para que tu papá Pueda fumarse el pucho Y tomarse el whisky Junto con el hijo Cuando el pol Uh, imagina Esa jugada es impresionante Para decir Caco jugando el pol Uh, es Pinball 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 A mi encantaba este Pondero Chiquillo Ah, vos le Le entrabas a Tim Y yo me había aburrido El de Family Y entraba a este En busca de experiencias Nuevas De Pinball Porque el Pinball Sea No importa cual sea Lo que importa Es que el desafío sea nuevo ¿O no? Básicamente Porque la matriz Es la misma Claro Ahí perdí Yo pensaba que había dos pisos Siguiente El sapito querido Frogger El sapo más famoso De todos los tiempos Un juego que Apela a la paciencia Del jugador Yo no tengo paciencia Y bueno Todos conocemos El Frogger Así que siguiente Tu viver Uh Sato Uh Esos momentitos Del Atari Son impresionantes Esos sonidos Ese pájaro Que me quiere Me encanta Me perdería Una y otra vez Solamente por el ruidito ese Muy raro Ese ruido Que hace ¿Querés por vos? O lo cambiamos Siguiente Otra vez Nuestro amigo Y ya empezamos a ver Juegos repetidos Ah Pero mira Tiene otro gráfico Así que técnicamente No es el mismo Hoy no eras un asterisco Hoy no era un asterisco Escuchen esto Perturbador Perturbador Diría yo Es una mezcla entre Dig Dug No sé si soy bicho O tengo que agarrar O si me van a matar No, definitivamente No sé De este juego No, un juego odioso Siguiente Los tres tipitos No, mirá Lo que es este chaboncito Se viste a Nathalie Claro En las pequeñas barras Violetas Te podés agarrar Y subir Al siguiente piso El tipito Es impresionante Re carismático Ah, tenés que ir De la parte negra No, es una enfermedad Este juego Por un pixel Le mató Tomás que la Uh, Rodeo Activision Rodeo Sí, así es Estamos frente El rodeo De Activision Y bueno Ese es un rodeo Siguiente Man Oh, uno de los mejores juegos De la historia Lo digo porque Es ruidoso Esos juegos con esos sonidos Que le hacían sentir Realmente que estabas En un apocalipsis espacial Siento como que no me enfrento a nada Pero asimismo Hay como una especie de Amenaza constante De amenaza En el trasfondo Del espacio Y esos destellos En el café En el espacio Es Viste Esos destellos que te muestran Criaturas como gusanos Contra lo que estoy luchando Pero Es impresionante Sí, no Trabaja a un nivel Mental Increíble Si chocás con tu amigo Te morís No Con los destellos Y los efectos así De luces Es como que Ya está No importa Los gráficos que tenga Te estimula Todos los sentidos ¿Para qué Queremos que exista Polybius Si ya existe esto? Y hay bloques grises Uff Ya está Perdí El sapito TRIEQUI Es un juegazo Y ya está Siguiente Una comidita Otro Clon Malavito De la pacman Otra de esas sucias Tretas De esta época Todos se peleaban Por ver quién tenía El pacman En su consola Y si no lo conseguían Se lo curtían Directamente Si Sos una carita De ese come puntito De ese come puntito Y de esa parte Las pelotas Da Buenísimo Como morís Otra vez Claro Esta es otra cosa De pacman Pero cambian La dinámica Y de ese Me da el pan un poco Más ¿Qué? ¿Un cepillo? Eras un diente Estás evitando caramelos Qué extraño Sos un diente Evitando caramelos Tal cual Sos un... No Re extraño Sí En tanto de que De esta forma Cuestionarme la realidad Sos un conejito Sos un bichito Que se aplasta Como salgas Es como el Fast Eddie Es como el Fast Eddie Lamentablemente No está Eddie Mucho Más carismático Eddie Con su corte taza Que este Personaje Que ni siquiera Entra en la pantalla Cuando salta Jajaja Jajaja Bueno Eddie Tampoco trae Pero se comprime De una manera Ultra graciosa No muestra No Un pobo Muy extraño Los pescadores Mira lo que es Agua Boludo Mira lo que es Esa agua Esos gráficos Explota la capacidad De la calle Hay que tener cuidado Con el tiburón Es increíble Cómo es Para que Para que muerda El anzuelo Sí Sí Hay que tener Una precisión La paciencia La pesca Siguiente Otro Pac-Man trucho Esta vez Un autito Y una ¿Te gusta el autito? Me gusta el autito La yuta Totalmente Es bueno Escapar de la yuta ¿Eh? ¿Para lo podés matar? Por favor Mate un vigilante Se llama este juego Vos no Te la podés poner vos mismo Increíble Te muestra Los peligros De estar jugando Con explosivos Siguiente Nah El buzo La ballerita Y el barquito Se llama este juego Ah y el pulpo Mirá Lo más grande De ti Lo había visto Una musiquita Ultra podera Mirá las piernitas Del chabón Increíble Las piernitas Del tipo Son menos espermatozoides Las piernitas Del tipito El pulpo es amenazador ¿Eh? Tenés que ir liquidando Sus cuadraditos Siguiente Siguiente Oh mirá lo que son estos Colores Un destello De colores Es una especie De que Sos un tipo Con un palo Y le pegas A esos guardias ingleses Claro Me parece Sos un pirate Un plástico Uy Siguiente No El trampolín Los hermanos locura Se caen Y se trolan Se empieza Siguiente Batallas espaciales 3 minutos ¿Qué pasó ahí? Ah si morís Es un buen juego ¿Qué tiene que saltar? Se puede saltar Uh mirá Un fuego Juntos se agarran Numeritos Hay que agarrar Lo más aburrido Que pueda haber Un jueguito Es que el ítem Sea un número Pero bueno No lo vamos a criticar Porque Nosotros no podemos Hacer un juego Que ellos sí Así que Última Bueno Yo digo que sí Alien Mirá No lo puedo creer Esta Atari Ahora Vale oro ¿Cuánto vale este juego Ahora? Yo no tenés ni idea Que hay un juego de Alien Para Atari Taco Yo pagué Esta Atari 10 pesos Y ahora que veo Que un juego de Alien Tenga a salir Mínimo No sé 50 75 No sé Uy mirá Paraguas Es un matafuego Ah aposta Porque los Alien Solo ponen con fuego Ahora te los podés comer Igual o no Es el Pac-Man De Alien Claramente Eso es Ripley Uno de las De los mejores retratos De pixel art De la historia Son Ripley Contra los Aliens Los Aliens Están impresionantes Ah No La muerte de Ripley Es increíble Un juegazo Bueno Es muerte del inframundo Es muerte del inframundo Uy mirá Mirá lo que son Esos gráficos Esto explota Las capacidades De Atari Caco Típica Ciencia ficción Marciana Antigua Ah no mirá Es así Cuando botón Disparo para arriba Para abajo Disparo a la derecha Y para arriba A la izquierda No Marcianito Patos Sos un pato Que mata Marcianos Esa Me la puedo creer Mirá Se queda tildado Le aparecen más Bueno Esos un patito El patito más valiente Del mundo Siguiente Navecitas Ah Me encantó Es como el Sega Rally Pero Más antiguo Hay que huir De todo Básicamente En esta Pista De carreras De fantasía Uh Estamos a punto De llegar Si Definitivamente Un juego Que apela A A los sentidos ¿No? Como todo Un juego Atari Siguiente No Mirá lo que es eso El boludo Mega Force Uno Sos un tipito Y tenés que hacer Mierda El Medio Oriente No Que se canta por allá Tenés que romper Todo Lo rompes Mirá Mirá Boludo No Hacés mierda A toda Arabia Y con una vez ¿Se transforma? ¿O directamente No se si se transforma No es impresionante Bueno Un juego Un juego De los más Polémicos Me parece Políticamente incorrectos Que vamos a encontrar En este aparatito Ahora Yo no puedo creer Que este aparatito Todavía tenga Tantos juegos Tanta diversión Cajo Tremendo 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 Gracias por ver el video